Martín Dopaso, ganador con Chavo Amore del recorrido de un Petro 45, el torneo Coronel Esteban Mayo. ¿Ya lo ganaste en otra oportunidad? Sí, ya lo gané, me parece que varias algunas, no me acuerdo bien, pero varias, sí. Tantos premios que te olvidaste. No, 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 bueno, pero hace mucho que saltamos, estamos viejos, hace mucho que saltamos, ya por eso. Bueno, además también recibiste un reconocimiento por la Fundación Conex. Sí, sí, el premio Conex ahí ya lo había ganado en la década del 2000 al 2010, y bueno, ahora de vuelta a 2010-2020, así que súper contento, ¿no? Obvio, un reconocimiento, ya dos décadas de éxitos, ¿tercera década completa de éxitos va a haber? No, no creo, no creo, pero contento, es un premio difícil, tenés que estar, no sé, tenés que mantener un poquito en la pista, más o menos bien, como para que te lo den o te nombren y eso, ¿no? Creo que es eso, así que, no, súper feliz, no, impresionante. Bueno, te vemos el sábado con Chau Amore para el Gran Premio República Argentina. Sí, seguro. Chau Amore y All Wave, seguro los dos están anotados y bueno, creo que hoy están bien, así que vamos a ver ahí el sábado cómo va. Bueno, muchísimas gracias, esperemos, seguimos ya te mismo la semana pasada, te vemos hoy, seguramente que nos reencontraremos en dos días y seguramente que toda la década que viene. Ojalá que nos encontremos, ojalá que me tengas que hacer la nota de nuevo, eso significa que me va a ir bien ahí, entonces, pero bueno, nada, por eso. Sí, seguro nos vemos y espero que salga todo bien el sábado. Bueno, muchas gracias, nos despedimos aquí con el primer puesto del trofeo Coronel Esteban Mayo desde el Club Ípico Argentino. Bueno, ¿estás contento con los resultados? ¿Qué tal Agustina? Sí, la verdad que fue un lindo desempate, corrieron, un muy buen ganador, creo que fue el resultado muy bueno y ya te digo, lindo espectáculo para lo poco público que podemos traer. Bueno, estamos, pero esto está siendo televisado, así que por lo menos va a haber una gran difusión. Y contanos, ¿qué significa para vos que este trofeo es de conmemoración a tu padre que tanto ha hecho por este club? Bueno, es un homenaje que se le hace a mi padre, que creo que ha hecho mucho por el club, desde un picadero cubierto, acá se hizo en el año 66 un campeonato del mundo, y bueno, creo que recordarlo de esta manera es lo mejor que podemos hacer. Así es, ¿y cómo viste el recorrido, cómo viste el armado? ¿Ha hecho honor a tu padre? Sí, sí, esta prueba siempre se hace antes del Gran Premio de la República, es un poquito preparatoria para el Gran Premio. Creo que fue muy bueno, el diseñador Paul Kohler hizo un lindo recorrido, tan es así que hubo 5 ceros, y en el desempate se corrió, estuvo muy bueno.